Música Cuando ves que lo llevo en el perro se me rasga, compadre Perro se me rasga, compadre, mi mutilismo a vos Música 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 Eras tan desgraciadas esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Isidro Pérez decía, déjalo ya por la paz Pues así nos convendría si a por Dios no digo más Gavino Pérez decía, nos pegaron a la mala Quieran hablado derecho, otro cayó descantar ¡Gavino! 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 Ay, cώνada y 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 A un agua, si traes un agua, viejo, ya va, está mejor, sale compa Javi, llegaron las aguas amargas, compa Adriana Brandes, gracias, vamos a hacer esto mismo, no hay que aprovechar tampoco, salemos a darle paso a la música, a los demás marinos por supuesto, de los temas que traemos por acá para ustedes, para que sigan bailando, sigan disfrutando esta noche, muy bonita, compadre. Vamos al tema, vamos al tema, vamos al tema bonito presupuesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!